El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que solo durante este fin de semana el puesto de migración Colombia en Rubichaca atendió a 11.000 venezolanos. Por ello el plan de contigencia es de carácter interinstitucional y además contempla un mayor número de funcionarios. Vamos a insistir en la importancia del proceso de Quito para efecto de avanzar en la armonización de medidas regionales. Nosotros tenemos la certeza, y esto lo decimos con respecto por supuesto, de que la imposición de justicia no frena el flujo migratorio por el contrato. Por el contrario puede dar lugar a que esa migración adquiera naturaleza irregular, impide la identificación exacta de los migrantes. Y por supuesto dificulta a raíz de eso el proceso de incorporación en las respectivas sociedades. Lo cual es una realidad que suscribió el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, quien además dejó muy claro que durante este lunes la migración venezolana no disminuyó, pero el puesto de Rubichaca se vio desolado. Miren, este tema de imposición de requisitos, en este caso el visado por parte de Ecuador es una medida soberana, es una medida discrecional. No obstante vemos que esto no es una solución a la crisis que viven millones y millones de personas en Venezuela. Por el contrario, esto lo que va a generar al interior de los países que imponen estos requisitos es inseguridad. Cuando un país no tiene su población migrante identificada, esto trae consigo muchos aspectos. En seguridad, en materia laboral, muchas personas se van a aprovechar de estos migrantes que están llegando y les van a pagar muchísimo menos de lo que deben ganar. Los van a poner a trabajar más allá de las horas establecidas. Y estoy seguro que en muchos casos se van a presentar casos de trata de personas que buscamos que esos temas no se presenten en el mundo. Las políticas migratorias en Colombia continuarán siendo solidarias con la diáspora venezolana, pues consideran que los índices migratorios no disminuirán hasta tanto la dictadura no finalice. Con esta información retornamos el contacto informativo hasta los estudios. Yo soy José Arnaldo Mujica desde Bogotá, Colombia. Gracias. 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 Gracias.